Hola buenas. Aragón es una de las zonas menos conocidas de España y es una verdadera lástima porque sus pueblos son increíbles. En mis vídeos anteriores ya os he hablado de algunos de ellos, como de Sos del Rey Católico, en el vídeo de paradores, con uno de los mejores paradores de España. O de Roda de Isabena, como el pueblo más pequeño con una catedral. Un pueblo que no hay que perderse. También os hablé de Alquézar en el vídeo de los pueblos más bonitos de España. Y aún así he tenido que hacer una selección para quedarme solo con seis, ya que si ponía todos los que tengo en la lista el vídeo duraría más de una hora. Así que hoy os presento 6 pueblos maravillosos de Aragón. ¡Comenzamos! En Teruel, en la comarca del Maestratgo, tenemos el histórico pueblo de Cantavieja. Tras este curioso nombre y rodeada de altos precipicios, nos encontramos un pueblo medieval de grandísima importancia histórica. Lo primero que nos destaca son los restos del castillo templario, del que lamentablemente solo se conserva la muralla exterior. Pero esta ya nos da idea de su magnitud y de su importancia estratégica. Y también de la importancia histórica del pueblo durante la Alta Edad Media. Pasear por sus calles empedradas te transportará a esa época. Y la plaza del ayuntamiento es una pasada, rodeada de soportales. Es realmente muy bonita. Todo el pueblo tiene ese regusto medieval que, sin grandes construcciones, nada desentona, ni nada está fuera de lugar. Y la iglesia es una magnífica construcción de 1775, que nos muestra cómo este pueblo vuelve a tener una gran importancia histórica, esta vez durante las guerras carlistas, en la que fue un punto muy importante. Para terminar, unas vistas impresionantes se despliegan ante nosotros desde cada uno de sus múltiples miradores, que os dejarán sin aliento. El casco viejo del pueblo de Anzó, en Huesca, es una muestra perfecta de la arquitectura tradicional del Pirineo, con su piedra oscura que contrasta con la madera de sus puertas y contraventanas. Los suelos perfectamente empedrados y sus tejados empinados reforzados con piedras. El casco histórico está perfectamente conservado en este pueblo que respeta mucho su historia y tradiciones, destacando su elaborado traje tradicional, al que le han dedicado un museo y un día especial, el último domingo de agosto, donde aún los ansotanos se pasean con sus impresionantes trajes, unos de los más antiguos de Europa. Tampoco debemos dejar de visitar su iglesia del siglo XVI, que está dotada de un retablo magnífico y de un impresionante órgano, que tal vez no esperabas encontrar en un pequeño pueblo como este. El deambular por sus calles nos enseñará docenas de puntos de fotografía, como la Torre Medieval o la Plaza del Ayuntamiento. Y el pueblo es un punto de nacimiento de varias rutas que recorren los paisajes naturales que lo rodean. Disfrutarás cada minuto que pases aquí. En la provincia de Teruel tenemos Puerto Mingalbo, un pueblo amurallado que conserva todo ese regusto medieval a historias de caballeros y dragones, que por no faltar, no falta ni un castillo, que domina todo el valle desde su magnífica torre del homenaje. Aún se conservan dos de las puertas de entrada a la antigua muralla que rodeaba todo el pueblo, y que nos abre en paso a un casco antiguo perfectamente conservado. Destaca a primera vista la iglesia, recia y sólida, y de un tamaño enorme para un pueblo tan pequeño. Es realmente bonita, sobre todo en su interior, donde se aprecia todo el esplendor de su enorme tamaño. Destaca también el Hospital de Pobres, que es como se llamaba el hospicio que daba alojamiento a los pobres y peregrinos en el pueblo de la antigüedad. Y como no, la casa del ayuntamiento. Por supuesto, pasear por sus calles es una delicia, pero hay que estar un poco en forma, ya que son cuestas todo el rato para acabar en el castillo en lo más alto. Pero bueno, desde ahí todo es cuarta baja. En la provincia de Zaragoza tenemos un castillo. Localidad de curioso nombre que no puede ser más correcto, ya que todo el pueblo se agrupa en los alrededores de la fortificación del siglo X, y nos deja una imagen perfecta de cómo era la vida en aquella época. Con gran importancia histórica en la época de Avellera Reconquista, épocas de las que podemos encontrar vestigios casi en cualquier lugar al que mires, en el pueblo encontramos una mezcolanza de clases humildes, con palacios e iglesias preciosas. Las calles sinuosas serpentean entre las paredes de casas de piedra y mampostería, mientras que los balcones pequeños se asoman a sus preciosas fachadas. Paseando encontramos varias iglesias, de estilo románico y del siglo XII, que nos indican claramente cómo de importante era el pueblo en aquella época. Como índice del crisol de culturas que fue lo que ahora es España, también encontramos en el pueblo una importante judería, hoy llamada Barrio Nuevo, y que es imprescindible visitar para ver las diferencias de arquitectura y disposición de las casas. Y como siempre, las rutas hacia los paisajes naturales que rodean el pueblo harán las delicias de cualquiera. Anento también se encuentra en la provincia de Zaragoza, en uno de los lugares paisajísticamente más impresionantes. Todos los parajes que rodean al pueblo son increíbles, pero aquí os estoy presentando un pueblo, así que dejaremos todas esas maravillas para otro vídeo. Por supuesto, como todos los pueblos de la zona, Anento también cuenta con su castillo. Este es sólo parcialmente conservado, pero los restos que hay sí nos muestran lo impresionante que debió ser la fortaleza en su esplendor en la Edad Media, allá por el siglo XIII. La subida hasta el castillo se hace dura, pero entonces debemos pensar cuán dura sería para tratar de conquistarlo, con el peso de las armas y armaduras, y con los defensores tirándote flechas y piedras. Si bajamos al pueblo propiamente, podemos pasear por sus calles empinadas, entre las casas tradicionales perfectamente restauradas, con un gusto exquisito para la colocación de flores y plantas que recorren los muros, y juegan con las piedras dándole a todo el pueblo un toque mágico. La plaza central, elevada, que también está bellamente decorada, nos muestra una gran parte del pueblo, un lugar increíble como base para las múltiples rutas que exploran sus alrededores, que ya os he dicho que son maravillosos, ¿no? La joya de la corona de los pueblos de Aragón, y para mí, uno de los pueblos más bonitos de España, es Albarracín. Lo primero que destaca son las impresionantes murallas que rodean la loma, y que datan del siglo XIV. Merece la pena subir hasta ellas y hasta la cima, que está coronada por una torre defensiva árabe del siglo X. Vale, es cuesta arriba y es un tramo largo, pero de verdad que sí, que merece la pena. Desde aquí arriba podemos observar todo el pueblo, con sus estrechísimas calles medievales, donde las casas, literalmente, se apoyan unas encima de otras, y podemos ver los tejados de los dos edificios religiosos, la iglesia y la catedral, de los que enseguida os hablaré. Bajando de nuevo al laberinto de calles y callejuelas, donde lo mejor que se puede hacer es perderse y disfrutar encontrando los docenas de rincones ocultos y de tesoros visuales que nos sorprenderán en el paseo, como la Casa de la Julianeta, del siglo XIV, que es un lugar icónico de la ciudad de los más fotografiados, y que destaca esa forma tan curiosa aprovechando el pequeño espacio entre las dos calles en cuesta, que la hace muy singular y fotografiable. Como muy fotografiable también es el llamado Rincón del Abanico, una serie de casas que, como dije antes, se agolpan una contra otra, aprovechando el espacio dentro de las antiguas murallas, porque en la Edad Media, vivir dentro del recinto murallado era un seguro de vida. Si sigues caminando y pasando por las puertas que son restos de las antiguas murallas, encontrarás sin duda el Palacio Episcopal, con su preciosa puerta, o un poco más adelante, la Plaza Mayor, totalmente empedrada y rodeada de bonitas casas con sus balcones, y en la esquina inferior, el Ayuntamiento, también con un bonito balcón corrido. No creáis que me he olvidado de la Catedral, del siglo XVI y de estilo gótico, que se eleva como el edificio más alto del pueblo, y nos da cuenta de la importancia que tenía el barracín en la antigüedad, y que a mí me encanta su bóveda de crucería con esos nervios tan bonitos. Y claro, como en todos los pueblos de esta lista, no podía faltar el castillo, arriba, dominándolo todo. La verdad es que no queda mucho del castillo en sí, pero sus murallas y las once torres defensivas que los rodean nos dan cuenta de la dificultad de conquistarlo. Y paro ya, que en algún momento tengo que acabar el vídeo. Como veis, el barracín está por derecho propio en el top de los pueblos más validos de España. Sin duda. Y eso, que no he hablado de gastronomía, que aquí se come de miedo. Bueno, aquí y en cualquiera de los pueblos del vídeo, que aquí es difícil equivocarte. Por último, recordarte que actives la campanita para que te avisen cuando subo vídeo, que últimamente estoy teniendo algunos problemillas con eso y gente no se entera de cuando subo vídeo. Y si no estás suscrito, pues este es el mejor momento, que gratis y solo hay que apretar el botón. Y así podré seguir sorprendiéndote, porque esto es España Asombrosa.